Gracias Lagarto, se vino el fresquito y te dan ganas de comer unos criollitos, un poco de pan, aunque me meten el doc, pero esa es la verdad y la realidad Lagui. Pero se viene con un incremento del 9,5% porque aumentó la harina. En algunas panaderías todavía no ha llegado el aumento, así que vamos a aprovechar para preguntar los precios hoy. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andamos? A ver, ¿cuánto me alcanza con 100 pesos de criollitos comunes? Y aproximadamente unos 25 criollitos comunes, más o menos. Se viene un aumento, ¿no? Ya les han dicho, ustedes ya saben. No, la verdad que no sabemos nada, acá todavía no llegó el listado de precios, no tenía ni idea de que había aumentado. O sea, acá, por lo menos hoy, no ha aumentado, pero se viene del 9,5% por lo que dicen, porque ha incrementado el precio de la harina. La verdad que no sabíamos, no sabíamos nada. Acá nosotros seguimos con el mismo precio desde hace varios meses y bueno. Bueno, entonces vamos a aprovecharla, Agui, que acá todavía no ha llegado el aumento para comprar 100 pesitos de criollo comunes. Y bueno, ya veremos de acá unas horitas si vienen los precios nuevos, cuántos criollitos nos va a alcanzar con 100 pesos. Por ahora dice que en el orden de los 20, 25, veremos cuántos menos vamos a poder llevar a partir de este aumento del 9,5% que ya es un hecho en varias panaderías. Bueno, muy bien, gracias Karina, cada vez más Karil, más Karilino esto, eh. Bueno, Karito, Karito.